Bueno amigos, ahora como podéis comprobar, seguimos en este gran y bonito periplo turístico por la costa, la zona de San José, por la parte de los abaricoques Níjar, esa bella zona de Almería donde tanto cine se ha hecho. Esta playa que hay aquí detrás de mí, justamente al lado de la OTA donde se rodó el Espíritu, las Amazonas, el Marcos de Nicolpatra, tantas películas que he comentado, aquí detrás de esta playa ya no es el Monsur, es la playa de los Genoveses. Esta playa de los Genoveses sirvió de marco decorativo para varias películas. Una de las más conocidas, a la que tuvo más importancia a nivel internacional fue El Viento y el León. San Connery quedó tan encantado con su relación con España, especialmente en Madrella donde vivió con Jesús Gil, al que luego tuvo que irse a un problema del fisco, tuvo que irse de nuevo en la terra, ya tiene por ejemplo 90 años. Cuando estuvo aquí, él tenía 60 y aquí rodó gran parte de las secuencias de El Viento y el León, donde él que hace de un jeque árabe importante que secuestra a la gran artista Kansu Bergen, pues aquí tiene unas secuencias de mucha acción, donde él va persiguiendo a una serie de vándalos salvajes, a los cuales decapitan en unas secuencias muy bien realizadas por John Milius. John Milius estuvo aquí anteriormente, antes de rodar El Viento y el León con San Connery, filmando la película Conan el Bárbaro. Fue casi el debut en el cine de Aaron Schwarzenegger, que se fue muy impresionado de la bella tierra. Las cuevas de Conan el Bárbaro, todo el rodaje de esa película de ese gran cómic, estos salvajes de la Administración Central, del Ayuntamiento y la Diputación, se han cargado todo el patrimonio cultural cinematográfico viviente desde Nones de Arabia hasta la actualidad. No han dejado nada, o sea que la cueva la han sepultado para poner cualquier mercadona de mierda, con permiso, con perdón, que no quiero decir que sea una mierda, porque yo compro mercadona y mercadona me encanta. Me quiero decir, con esto, y disculpen mis expresiones un poco escartológicas, me quiero decir, quiero que vamos a entender, que es una pena que las cuevas de Conan o este paisaje cinematográfico, bueno, esto no lo han quitado de en medio, no han puesto moqueta, porque será patrimonio nacional, si no, Tambrán también lo habrían quitado. Vamos, no se lleva a la playa de milagro, para vender el agua en el botijo, a saber lo que han hecho, un destrozo. En fin, John Milius vino aquí a rodar con Daniel Bárbaro, volvió a rodar con Sonco de El Viento y El León, donde se rodaron las secuencias de batallas de la película, aquí pusieron varias tiendas de campaña, y hicieron pasar por Marruecos, donde se rodó gran parte de la película Estatua de Charlemagne, una gran producción con una banda sonora excepcional de Jory Goldsmith, que fue nominada al Oscar, y una gran película con el cuadro también de Gil Parrondo, y maravilloso Gil Parrondo, y un vestuario de Ibon Blake, los dos amables amigos míos, listamente fallecidos en cuestión de muy pocos meses, en fin, la vida es así de dura. Más duro es contarlo para mí, que he conocido y con el que he mantenido una muy buena vista. Estarán en el cielo, en ese lugar lejeado, donde también le habrán dado un Oscar, un Oscar a lo mejor recordado del año, del cielo. Así que Gil Parrondo y Ibon Blake, desde aquí nos mandamos un abrazo y un beso, cariñosísimo. Y ya para terminar os diré que aquí también sirvió de marco, no ya para producciones costosas, también sirvió de marco una película que mi amigo también fallecido, hoy me he quedado sin enemigo en poco tiempo. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Alberto de Mendoza. Alberto de Mendoza, 15 días antes de morirse, yo creo que menos, 13, me llamó para... estuve pensando con él y con Isabel Pisanos, una amiga uruguaya argentina, unos días antes, ¿no? Y tenía 90 años. 90 años que parecía que tenía 60, estaba estupendamente. Y me contó lo que le voy a contar yo ahora mismo. Alberto de Mendoza se sometía a una operación de espalda y se quedó en la mesa de operaciones. Yo creo que con 90 años uno no se debe operar prácticamente de nada y dejar que el cuerpo aguante lo que Dios te diga. A estas edades te caes por la escalera, te rompes un freno, una cadera, cualquier cosa. Te metes en la operación y te has quedado en la mesa de operaciones. Como me lo pasó a Elizabeth Taylor, que se operó de la espalda y se murió en la operación. O como me lo pasó a John Frank Hammer, el gran director del cine, que también se operó de la espalda y también se quedó de la operación. ¿Qué casualidad? Bueno, por ahí lo que era casualidad, que era una causalidad. De aquí que no se aprende nada lo que tenga 90 años. Así que Arturo Fernández, que acaba de cumplir 90 años maravilloso. Hoy es tu cumpleaños, por cierto. Hoy cumples 90 años. Arturo Fernández es uno de los grandes galanes y actores de la escena española. Maravilloso actor, maravillosa persona, astriano universal, fabuloso, que no tiene apoyos de nadie a nivel económico, de subvenciones de teatro y con 90 años sigue haciendo de gran. Eso es realmente admirable lo de Arturo Fernández, que por cierto nunca tiene ganas de venir a Almería, a ver a su amigo Eduardo Pajardo, que tiene 96 años y con el cual estoy preparándole una merecida biografía que me ha encargado el gran actor de Almería, maravilloso Eduardo Pajardo, que es aquí. Este está felizmente vivo, con casi 100 años, a duradero maravilloso. Te adoro. Alberto Mendoza, antes de morir, en esa aquella horrible operación que le dije, no te operas Alberto, que con 90 años te va a quedar peor. Bueno, me hizo caso, se operó. Y ahí seguido. Primero lo toca aquí, rodando la película El Corsario. Pasó una cosa muy curiosa. Esa película no era una buena película de piratas, era una película donde el único bueno era él, Alberto Mendoza. El Galiné, ese gran artista maravillosa, que se ha ido a vivir a Buenos Aires, porque aquí en España no podía estar más tiempo viviendo. Bueno, aquí no puede vivir ningún actor español con tanto impuesto, con tanta escasez de subvención y con tanto rollo patatero con relación a la política que todo lo enfanga. Estamos los artistas y yo el último mono, puedo hablar del último mono que soy, pero caramba, es que no tenemos apoyo de nadie. Ni de diputaciones, ni de PSOE, ni de PSAOS, ni de PP, ni de papás, ni de nadie. La política todo lo enfanga. Y Alberto Mendoza, que es lo que iba a comentar, le comentó que en donde fue una secuencia de la película El Corsario con el actor Dion Reed. Dion Reed era un tan americano, un chaval muy guapetón, con dos metros de estatura, un chico típico americano guapetón, muy rubio, muy hermoso. Era cantante country. Y la película, después de acabarla, el muchacho no pudo casi terminarla. La terminó, pero a base de las cosas del cine de antes. Acabó, apareció muerto, protagonista, me contó Alberto de Mendoza, Dion Reed, apareció muerto y ahogado de una forma inespecífica, realísima. Nunca se pudo... Decían que la habían matado. Se habían metido cosas de mafias, de drogas, en fin. Él me contó Alberto de eso. Yo nunca conocía a Dion Reed, un actor que duró muy poco tiempo. Pero anteriormente, el actor Dion Reed, que parece que lo suicidaron, estuvo rodando aquí una película con Jim Bringer, llamado Indio Black, que aquí le llamaron Sabata, donde el único monedero de la película era Jim Bringer, que era genial, tuvo mucho tiempo en la albería, y la música del maestro Bruno Nicolai, que compuso una banda escondera, mucho mejor que la película, dirigida por Frank Kramer. Que era un sodomo de un director italiano, de cuyo nombre no puedo acordarme. Había tantos que ponían nombres diferentes. Total, que aquí se va a ver esa película, y aquí, dentro de poco, al rodar la película, pues el muchacho, el protagonista, el guapísimo actor Dion Reed, apareció muerto, boca abajo, y ahogado en el agua. Las causas de las que no hacemos. Pero creo que eso será otra historia para contar en el próximo capítulo. Disfruten estos vídeos tan bonitos, tan maravillosos, y el próximo capítulo, que está en la venta de una hora, estaremos por las callejuelas de Míjar, donde se rodó toda la trilogía de Sergio Leone. Bueno, fue el malo, por un poñado de dólares, naturalmente la monta tenía un precio, naturalmente, y luego, que realmente fue trilogía, fue un quinteto. Luego rodó hasta que llegó su hora, y terminó con Kula Testa, que en italiano es Agacha la Cabeza, que también se llama Duck Youksucker, en inglés, o Agase Hace la Cabeza, Hijo a Puta, se llamaba la película, los nombres de Sergio Leone. Aquí se llama Agase Té Maldito, pero les hablaremos dentro de poco tiempo, cuando estemos en el pueblo de Jesús, los abaricones, ¿no? Sí. O Níja. Pues en Níja estamos dentro de una hora. Así que estén pendientes, que luego contaremos muchas más anécdotas divertidísimas, de tantas buenas películas, que se han hecho en esta maravillosa Almería. Tierra de cine, que no ha cultivado, ni se ha preocupado, lo más mínimo, en continuar con la gallina de los huevos de oro que los hizo famosos y millonarios en todo el mundo y que ellos mismos almeriase ha arruinado la propia tierra que debió de comer. ¿El por qué? Pues el por qué lo diríamos es que se ha pasado rápido. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Gracias.